Buenas tardes. Con su permiso, señora Presidenta y la Mesa Directiva. Diputadas y diputados. No hay mayor dignidad de un ser humano que dejar que hable y preserve su lengua originaria. La lengua materna, además de dignidad, significa vida, cultura e historia. La lengua originaria, para decirlo de manera concreta, es el valor de la identidad por excelencia. A pesar de su importancia, nuestras lenguas originarias merecen mucha más atención. Sin embargo, a pesar de su invaluable valor, las lenguas de todo el mundo siguen desapareciendo a un ritmo alarmante. Teniendo esto en cuenta, las Naciones Unidas declararon 2019 el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. En México, se han perdido más de 100 lenguas indígenas y se prevé que un 60% de las que aún sobreviven también desaparezcan. En el año 2003, se expidió la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas con el objetivo de preservar nuestras lenguas indígenas, sin que hasta el momento se hayan podido obtener resultados favorables. Aquí algunos datos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha explicado que en México hay 25.694.928 indígenas, pero solo 7.004.000 hablan alguna lengua indígena. Además, debe notarse que en el catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales del Inali, se menciona que la lengua indígena más hablada en el país es el Nahual, enseguida el Maya y las demás en menor cantidad. En el mismo catálogo, las Lenguas Indígenas Nacionales se señala que existen 364 variantes dentro de 11 familias lingüísticas. Todas ellas son lenguas nacionales. Al menos así lo dispone el artículo 4º de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, cuando dispone que las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez, garantizando en todo momento los derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia de los que el Estado mexicano sea parte. El amparo en revisión 622-2015 se originó precisamente porque se hizo caso omiso a la disposición legal y tuvo que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien reiteró lo siguiente, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se establece que el español sea el idioma nacional, sino que se da cabida y pleno reconocimiento a las lenguas indígenas. Así, de dicho reconocimiento puede derivar la caracterización de las lenguas indígenas como lenguas nacionales. Más aún, en el artículo 4º de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, se prevé que tanto el español como las lenguas indígenas son lenguas nacionales. Esa problemática es la que hoy nos motiva para presentar el presente proyecto de reforma, cuyo objetivo es el de preservar las lenguas indígenas desde la educación. Y con ello resolver esa problemática de forma inmediata. Estoy convencida que hacer valer lo que establece la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en nuestra vida cotidiana se debe hacer desde esta práctica, llevar a cabo nuestra lengua en todas las escuelas, en nuestros pueblos. Por disposición de la ley, decimos que nuestras lenguas son valiosas, pero en la vida diaria no las utilizamos, no las fomentamos, nuestras hijas y nuestros hijos en cada día. En los diversos niveles educativos se fomenta el uso del español e incluso del inglés o del francés, pero no de la lengua indígena. Es por esto que pongo a consideración del Pleno la siguiente iniciativa. Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 3. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente... Compañera diputado, su tiempo se ha agotado. Si me permite concluir... Adelante. Todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, la preservación de las lenguas nacionales, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Considero que esta propuesta que hoy les hago es real, objetiva y consiste en promover que desde el ámbito de la educación se usen cotidianamente y con ello preservar las distintas lenguas nacionales. Si en verdad queremos respetar a nuestros pueblos indígenas, entonces empecemos por preservar nuestras lenguas originarias y no hay mayor respeto que aquel que significa una acción y no solo palabras. Es cuanto, señora Presidenta.